Estar en tus brazos Es mi mayor deseo Y decirte cuanto te amo y tu Dios Decirte que eres todo para mi Decirte que eres la razón de mi vida Que contigo lo tengo todo Contigo nada me falta Aunque a veces no tenga fuerzas Pero me siento cansado de vida Tú vienes y me extiendes tus manos Me das las fuerzas que yo necesito Para seguir buscándote cada día Me haces falta Dios Yo te necesito cada día en mi vida Mi Señor Te necesitamos Padre Todos los días de nuestras vidas Jesús Te necesitamos Bendito Dios Te necesitamos Padre Tú eres lo que yo tanto buscaba Tú eres signo de toda adoración, de toda gloria Te mereces toda la gloria Dios Estar en tus brazos Estar en tus brazos Estar en tus brazos Y estar contigo Es mi deseo Mi amado Dios Aunque a veces se me acaben las fuerzas Pero estoy aquí Pero estoy aquí Mostrado ante ti Aunque a veces se me acaben las fuerzas Pero estoy aquí Pero estoy aquí Estamos aquí Mi Dios Yo te amo Yo te adoro Tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo te amo Yo te amo Yo te adoro Tú eres mi vida Tú eres mi amor Señor Tú eres todo mi vida Tú eres todo mi vida ¿Qué podría ser Sin tu presencia Lejos de ti? Estar contigo Es lo que yo más quiero Estar en tus brazos Sentir que me amas Es mi deseo Dios Queremos contemplar Esa hermosura Tú y Jesús Queremos ministrar El corazón Tú y Señor Así que en tus oraciones Recibelo Padre Recibelo Padre Pase lo que pase Dios Pase lo que pase Te seguiré amando Sí Señor No importa lo que venga Voy a seguir adorándote Voy a seguir cantando Voy a seguir amándote Voy a seguir amándote Voy a seguir amándote Estar en tus brazos Estar en tus brazos Estar contigo Estar contigo Aunque a veces Aunque a veces Aunque a veces Se me acaben las fuerzas Pero estoy aquí Pero estoy aquí Jesús Tú eres mi vida Tú eres mi amor Señor Señor Jesús Mi Dios Tú eres mi vida Tú eres mi amor Jesús Mi Dios Mi Dios Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi amor Porque tú Tú nos creaste Para tu adoración Y tú buscas adoradores Que te adoren en todo tiempo Que te sigan buscando en todo tiempo Que derrame su alma en todo momento Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad Levanta Señor Dales adoradores Te adoramos Señor Recibe toda la gloria Yo te amo Yo te adoro Tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo te amo Yo te adoro Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi Dios Tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo te amo Yo te adoro Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi Dios Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi amor Yo te amo Yo te amo Con tus manos arriba Yo te adoro Yo te adoro El Padre quiere consolar tu vida Tú sí te adoro Yo te adoro Yo te adoro Tú noo Yo te adoro Tú eres mi vida